Explicó Dirossier, quien ha tenido que rechazar algunas solicitudes para estudiar en el Liceo Experimental de la UAS, profesor Carlos Macchini, debido a que ya se completó la capacidad máxima del centro. Tenemos una matrícula de 480 estudiantes, siguen llegando más solicitudes, pero como el liceo es pequeño hemos tenido que rechazar muchos estudiantes, excelentes estudiantes que nos duelen el alma, pero ni modo. Bueno, el liceo empieza con una modalidad, con una visión STEM, donde vamos a apoyar fuertemente lo que son las ciencias y también le vamos a dar un enfoque humanista. En la tarde, ese liceo va a funcionar la docencia de lunes a sábado, hasta el mediodía los sábados, de lunes a viernes hasta la una de la tarde, para cumplir con el programa que nos exige el MINER. Y en horario de la tarde, pues le vamos a ofertar a esos estudiantes del liceo cursos de idiomas, vamos a empezar con el inglés primeramente, y varios cursos talleres en el área de informática. La idea es que los muchachos salgan de ahí con un segundo y hasta con un tercer idioma, que les facilite el ingreso al mundo laboral, que sepan manejar la tecnología, porque la tecnología es transversal, y que puedan, por ejemplo, hacer programaciones, reparar computadoras, etcétera, que sepan analizar datos. Sobre los cursos de idiomas que estarán ofertando en dicho liceo experimental, Tiro sí informó que están buscando alianzas para que estos tengan el menor costo posible o que sean gratuitos. Los cursos se van a ofertar con la escuela de la unidad continuada, en el caso de los que tienen que ver con STEM. En lo que se refiere a las clases de idiomas, pues ahí vamos a hacer una alianza con la Escuela de Idiomas de la UAS, y esos cursos tienen un costo. Normalmente tienen un costo de dos mil pesos, pero a los estudiantes del experimental se les va a cobrar, me parece que es la mitad mil pesos. Estamos tratando de ver si nos reunimos con el Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a ver si hacemos un acuerdo con el inglés de inmersión, y en ese sentido, si lo hacemos con el inglés de inmersión, no tendrá ningún costo. Recordó Diro sí que los jóvenes que estudian en el liceo experimental de la UAS, profesor Carlos Macchini, al momento de ingresar a la universidad, no tendrán que recibir materias básicas. Al ingresar a la UAS, en cualquiera de las carreras, pues no tendrán que expulsar el ciclo básico, lo que eso significa un ahorro como de un año, en una carrera que dure cuatro, cinco años. En otro orden, Diro sí abordó la necesidad de instalación de data en la ciudad universitaria. El macro proyecto de data que requiere este centro para funcionar a totalidad, tiene un costo aproximado, con las cámaras de seguridad y todo, de 15 millones de pesos, creo que era la cotización más baja. Como no hemos recibido apoyo en ese sentido, pues estamos tratando de hacer el proyecto para incluir solo este edificio, el administrativo, y que de esa manera podamos ofertarle los servicios a los estudiantes. El 90% de los servicios que ofrece la UAS a los estudiantes está en la tecnología, y si no tenemos data es muy difícil. Gracias al ingenio del personal de soporte técnico que tenemos aquí, pues ellos han creado algo provisional para que podamos funcionar medianamente. Hasta tanto podamos ver de dónde adquirimos los fondos para poner internet y trasladar los teléfonos a la nueva ciudad universitaria.